Entonces va a ser difícil ahorita que la gente no tiene ningún tipo de contacto o que nos trae separadas, pero yo tengo toda la actitud y no tengo miedo a lo que vemos. ¿Qué te quedas con estos tres años de criminal? Yo creo que fue una etapa muy clífera para ambos, aunque como dice él es algo triste, pero estamos muy conformes con el trabajo que se hizo todo este tiempo, con toda la gente que nos ganamos, incluso de tractores. Yo sé que él tiene talento para sobresalir, a nivel que sea, igual yo voy a seguir mi carrera y, pues, quién sabe, tal vez en algún momento más adelante nos volvamos a encontrar. Ya lo dijeron en buenos términos, pero ¿por qué tomar la decisión en este momento? ¿Qué los motiva? Simplemente ya cada quien tiene metas diferentes, incluyen ya cuestiones personales, ya tener una familia y cosas así, en ocasiones ya no es lo mismo entregarse en el gimnasio. Más que nada es por eso, ya no nos acomodábamos en tiempos y yo al menos prefiero que nos recuerden como lo que fuimos y no dando lástimas, tal vez porque en alguna ocasión no nos sale un castigo, porque no nos veamos bien, ya de Badrín, mejor que la gente nos recuerde como... los chamacos que estaban bien locos y que llegaron a dar el otro rindo a la lucha de los últimos. Oigan, antes de su lucha subió un stream a decirles, esto no es su lucha, yo los quiero ver una vez más de su cuadrilla con un lucha extrema. ¿Hay posibilidad de eso o definitivamente hoy se lo harían con los stream? Eh, pues, ya saben que a nosotros su lucha nos ha dado miedo los retos y, pues, los niños tienen hambre de sobresalir. Eh, desgraciadamente quieren salir por encima de nosotros, vamos a demostrarles que es nuestra fantasía y, pues, bueno, si llegamos a alguna regla con esto, estaría bien. Pues, despídense de todos los aficionados que estuvieron pendientes de los criminal works. No, muchas gracias. Recuerden, siempre mandalos, siempre hay criminal. Eso lo habrán. Sí, 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 sí.